La propuesta de hoy es hablar sobre los Pakua. Pa, que significa ocho, y Kua, que significa cambio. El cambio de los hexagramas del I Ching del libro de las mutaciones, también llamado el libro del I Ching. ¿Por qué te enumbró esto? Porque esto era todo hermético, lo usaba el emperador, y ahora es como que se abrió, todo el mundo se compra libros de Feng Shui, y se pregunta, ¿es beneficioso o no es beneficioso? ¿El Feng Shui sirve o no sirve? Porque claramente un Pakua tiene que ser manipulado, con perdón de la expresión, manipulado por un profesor, un consultante profesional de Feng Shui, porque los hay y pueden ser perjudiciales si no sabemos cómo manejar las energías. Vamos a tener tres presentaciones, cóncavo, convexo y también plano. En el caso de que sea cóncavo, quiere decir que la pancita es como una cuchara que va hacia adentro para atraer, y es menos agresivo. El convexo tiene la pancita hacia afuera, como si pusiéramos la cuchara con la parte externa que repele. Y después están los planos, que son más aconsejables para aquellas personas que los compran en las tiendas de Feng Shui y lo colocan, pero en este momento quiero recomendarte que vayas a uno de los videos que nosotros tenemos en el barrio chino, que yo voy a especificar muy bien sobre estos espejos Pakua. Espejos Pakua que están encerrados en un octágono, puede ser de madera o de metal. Esos octágonos tienen trigramas. Los trigramas conforman los 64 hexagramas de Li Qin, este libro de las mutaciones que les estaba contando, y le aportan un dote muy espiritual. Por eso mismo, para usar un Pakua de forma convexa, es cuando yo realmente, como profe de Feng Shui, puedo ver que hay algo que apunta sobre mi puerta y que es sumamente agresivo. Puede ser que tenga una columna, puede ser que tenga una calle en T. Y acá, en este caso, la calle en T, puede ser que la dirección de la calle sea expulsiva y que vaya, que saque toda mi abundancia, saque toda mi energía, o puede ser que los autos giren y produzcan un yaqui, una energía cinética que golpea mi puerta. Acordate, que también los invito a ver, para que puedan ir formando un estudio más completo de todo lo que venimos enseñando, que la puerta de ingreso a tu casa se llama el ave fénix, que es uno de los cinco animales celestiales. Entonces, en este caso, si el auto gira, si el auto gira, o puede ser una rotonda, donde los autos giran, giran, te estarían dando todo el tiempo en tu ave fénix, cortando tu abundancia y las posibilidades de tener un emprendimiento nuevo, que alguien venga y se acerca con una propuesta. Por el contrario, si la calle es expulsiva y tiene la dirección donde los autos pasan y giran ni a la esquina, va a decir, trabajo mucho por nada, todo lo que entra se va, porque la energía es expulsiva. En este caso, como la energía es bastante marcada y bastante agresiva, yo sí te aconsejo poner un pacuá convexo, de madera. Acordate, y lo vas a recordar en el video que te invité antes, es que la madera es de color amarilla y tiene los hexagramas, pero atrás tiene impreso un sello de color rojo, que es un talismán, y el pacuá color amarillo que tiene el talismán está reservado para la gente que practica cosas espirituales, así es reflexología, vidas pasadas, almas gemelas, numerología, todo lo que tenga que ver con despertar de la conciencia, pueden utilizar ese pacuá color amarillo que es expulsivo y es más agresivo. Incluso si tenés el ascensor delante de tu puerta para no tener altibajos, si tenés la escalera de tu edificio cuando abrís la puerta porque te está chupando la energía, la escalera, en todos esos casos donde la energía es bastante agresiva, vas a usar esto. Si vos no tenés una práctica espiritual, entonces yo te aconsejo usar el pacuá, que es plano. El pacuá, que es plano, que viene en un metal con octágonos, tiene atrás el jing y el yang, que para hacer Feng Shui tenemos que tener en cuenta, también de los animales celestiales, el jing y el yang, que es el equilibrio. Pero generalmente vienen con unas tiritas rojas, con unos pelitos rojos, y uno lo es visto porque trabajo mucho de esto, obviamente, lo ponen en las puertas, en cualquier lado, y esto no es una cosa decorativa, hay que manipularlo con respeto y con conciencia. Y aparte, el pelito que tiene abajo el talismán hace la descarga, por lo tanto yo no lo puedo poner contra una pared, porque lo que el talismán me está descargando me lo vuelve a cargar en la casa, en la pared. Entonces eso tiene que estar en un lugar donde la puerta no se mueva, colgado del techo con un pitoncito para que eso pueda descargar, y siempre mirando la puerta de entrada para que expulse de una forma más armónica, no tan agresiva como el pacuá convexo, y que lo pueda yo manipular sin la necesidad de que venga un maestro de Feng Shui a casa. En otro caso también podemos usar el pacuá que es cóncavo. ¿Para qué yo usaría ese pacuá? Un ejemplo, si yo vivo en un departamento de pasillo y tengo vecinos hacia ambos lados, y mi departamento es el último, obviamente que la energía no va a entrar ondulante como debería ser, va a entrar acelerada, va a pegar en tu puerta, generando peleas, discordias, generando mucha ansiedad. Entonces es probable que si vos pones un pacuá tus vecinos se enojen o se ofendan porque piensan que me estás haciendo brujería, me tiras la mala onda a mí. Entonces en este caso yo te aconsejo poner un pacuá que sea cóncavo, cosa que tome la energía, la redistribuya y no entre tan agresivo a tu casa. Si lo querés completar energéticamente, podés poner hacia el costado de la puerta, yo te diría del costado izquierdo, pones un llamador de ángeles, lo que llamamos un llamador de metal, un carrillón, en el costado de la puerta para que la energía acelerada al pegar en los caños suenen y entren en forma helicoidal, como espiralada, como debe ser la energía. Entonces recordá estos tips muy importantes, muy prácticos, muy fáciles, que estas son curas trascendentales, tenés que tomarlas con respeto y en cada posibilidad, como te fui enumerando acá en este video, accionar lo que corresponde en cada situación. Es un placer para mí encontrarme con ustedes y responderles esto que nos estaban pidiendo y obviamente quedé la puerta abierta en este intercambio que estamos logrando y es un momento muy importante ahora, ¿sabés por qué? Porque te voy a pedir que te suscribas. Si ya lo hiciste, activaste la campanita, entonces no te queda otra cosa que disfrutar de los próximos videos que estamos grabando para que vos puedas tener una muy buena vida. Chau, chau. Chau.